Música Pujnilay kisarak apita Pujnilay kisarak apita Na pujnilay piraatifarita Pundalay jay apani sadilo Pundalay jay apani sadilo ¡Sanluh, maia, huldaí na kha, milo! ¡Jok nae na milne! ¡Jok nae na milne! ¡Satheyo, kíta, yo, maia, pírtaí na humo ne! ¡Pujnelelai, kita, raka, pita! ¡Nabujnelelai, pita, tibhaya, chata! ¡Nabujnelelai, pita, tibhaya, chata! ¡Nabujnelelai, pita, raka, pita, tibhaya, chata! ¡Nabujnelelai, pita, ydhaya, pita, ydhaya, tibhaya, pita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!